El equipo ha estado bien, pero sí que tenemos que aprender a competir todos los minutos. Al final, el miércoles nos pasó lo mismo, los minutos finales, hay jugadas individuales, momentos que nos hacen gol y no podemos competir al final. Los últimos minutos, si tenemos portería cero, sufrir y apretar, sobre todo fuera de casa. Y tenemos que aprender porque van pasando los partidos y hay que reaccionar. Bueno, yo creo que el equipo ha salido con la misma mentalidad las dos partes. Ha salido a competir, sí que es verdad que la primera parte se ha encontrado con las ocasiones, la segunda sí que el rival se ha hecho más fuerte, ha metido dos puntas y entonces nos ha obligado también, han hecho un juego un poco más directo, nos han encerrado un poco y nos ha costado salir a las contras y hacerle ocasiones claras de gol. Pero al final la actitud, la predisposición de todo es buena, pero sí que hay que aprender a competir estos últimos minutos para que no nos hagan gol. Pues el equipo se repone pensando en volver el lunes y si no nos vale el 100% pues habrá que dar el 120% y así es este equipo, si ante todas las dificultades se repone y no para de insistir y la mentalidad que tenemos que tener es esa, que si no nos vale el 100% pues tendremos que dar el 120%. ¡Gracias!